Hoy vamos a resolver el problema 4.24 de la bibliografía de Robert Mott de la séptima edición Este problema me dice, calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión Muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensione claramente su ubicación Bien, entonces nosotros como podemos observar aquí en la figura 4.24 Lo que nosotros vamos a tener aquí, pues simplemente es una ventana de vidrio como su mismo nombre lo dice aquí, Glass Window de dos pies de diámetro Tenemos acá que se encuentra contenido en un plano de inclinación de 45 grados y el fluido que está en contacto con, en este caso, esta ventana de vidrio pues simplemente es agua Tenemos nosotros entonces aquí de que esto es para una piscina, Swimming Pool me dice Entonces vamos a calcular lo que nos está diciendo la fuerza resultante que actúa sobre esta ventana de vidrio que tiene sección circular y vamos a encontrar la ubicación también del centro de presión Bien, entonces vamos a empezar rápidamente con la resolución del problema Primeramente entonces lo que nosotros vamos a calcular va a ser la fuerza resultante Nosotros conocemos de que esa fuerza resultante está definida de la siguiente manera P específico del fluido, en este caso es agua H2O lo voy a poner multiplicado por el Hc, multiplicado por el área de la sección que se encuentra en contacto con el fluido El Hc, pues simplemente es la medida desde el centroide de la figura hasta la superficie libre ¿Sí? Empezamos entonces por acá Primeramente, peso específico del agua Lo que yo necesito para reemplazar en esta ecuación de aquí El peso específico del agua Primeramente me doy cuenta en que unidades se encuentra Mira, está en pies, pies y pies Entonces está en el sistema inglés El peso específico del agua en el sistema inglés es 62,4 libras por pie cúbico ¿Sí? Este vendría a ser en este caso el peso específico del agua A ver, voy a colocarlo más acá Pes específico del H2O ¿Sí? Ahí lo tengo 62,4 libras por pie cúbico Entonces tengo por acá yo mi primer dato ¿Sí? Este primer dato, esto es a temperatura ambiente Lo que voy a reemplazar Luego, ¿qué me hace falta? Me hace falta calcular el H2C El H2C es la medida vertical Medido desde el centroide de la figura Como este, en este caso Es una ventana de vidrio Circular Entonces su centroide está en el punto medio ¿No? Acá está el centroide Entonces, en la línea de proyección de ese centroide ¿Qué vamos a tener? Aquí vamos a tener nosotros ese mismo punto Punto medio, si se puede llamar de esa manera Entonces, medido desde ahí Hasta la superficie libre ¿Por qué digo que está la superficie libre? Porque tiene que formar un ángulo de 90 grados ¿No? La superficie libre es esta de aquí ¿No? Entonces, tengo por acá yo esta medida vertical El cual es el H2C Esto es lo que yo requiero ¿Sí? Entonces, este H2C es lo que yo requiero En este caso Para calcular ¿Sí? Entonces Veamos nosotros por aquí Cómo podemos calcular este H2C A medida De que yo ya conozco aquí Mira Aquí es 3 pies Aquí Bueno, el H2C es toda esta medida Pero yo tengo de apoyo En este caso Este ángulo de 45 Mira Este nivel de aquí es horizontal Y este de aquí también es horizontal Por lo tanto Este angulito de aquí ¿Cuánto vale? Este angulito vale 45 grados También, ¿no? Alternos Internos ¿No? De esa manera Entonces, mira Si yo sigo proyectando ¿Qué es lo que estoy formando acá? Un triángulo de 45 grados Hipotenusa 5 pies Y aquí está 90 ¿No? Tengo dos catetos Entonces Este H2C Aquí ya tengo 3 pies Y me hace falta multiplicarlo Por este de aquí Que en este caso Lo voy a poner que sea Una altura Z ¿Sí? Una altura Z La cual sea la medida De todo este cateto de aquí ¿Sí? Entonces Veamos nosotros por acá De que Ese H2C Vendría a ser igual A la suma de Z Más 3 pies ¿No? Los 3 pies que ya tengo ¿No? Desde aquí Hasta aquí Y desde aquí Hasta aquí ¿No? Que es el Z Ahora El Z ¿Cómo lo calculo? El Z simplemente Mira Si te das cuenta Este es hipotenusa Este es cateto opuesto Y este es un angulo de 45 Entonces sería 5 Por el Seno de 45 Así es como yo calculo Cuanto es el valor de Z El cual me da Un valor de 3,53 Con 5 Aproximadamente ¿Sí? En este caso En unidad de pies Este es el valor de Z Por lo tanto El H sub C Como yo ya tengo aquí Z ¿Sí? Z es desde aquí Toda esta altura de aquí ¿Sí? Eso es Z Entonces sería Z Más 3 Como había dicho Z vale 3,535 Más 3 pies ¿No? Que ya tengo aquí justamente Entonces Ese H sub C Me debe dar Un valor de 6,535 Pies Ese sería entonces El valor de H sub C Mira Ya lo tengo por acá ¿Sí? Ahora ¿Qué es lo que me hace falta conocer? Pues simplemente me hace falta conocer El área Pues simplemente De esta ventana de vidrio ¿No? Entonces Como es un círculo Y simplemente Tiene dos pies de diámetro El área sería Pi cuartos Por el diámetro al cuadrado Que simplemente me va a quedar Mira Pi cuartos Multiplicado El diámetro me dice que es dos pies Entonces coloco acá dos pies Y esto de aquí Este elevado al cuadrado De aquí El área me debe dar Simplemente mira Dos al cuadrado Cuatro Y cuatro se elimina El área me debe quedar Igual a pi ¿No? 3,14 Aproximadamente ¿No? Entonces vamos a tomarle un decimal más 3,14 con 2 Este sería en este caso El área ¿No? En unidad De pies Cuadrados ¿No? Entonces de esta manera Tengo por acá Lo que se denomina Al área de toda Esta sección Circular ¿Sí? Ahora Veamos nosotros por acá Finalmente vamos a reemplazar En la ecuación de aquí Para calcular esa fuerza resultante ¿No es así? El peso específico 62,4 libras Por pie cúbico Multiplicado El h sub c Le hemos calculado 6,535 Pies Y esto multiplicado Por el área 3,14 con 2 ¿No? Pies cuadrados Entonces de aquí La fuerza resultante Lo único que me queda Es operar El cual Me debe dar Un valor aproximado De 1,281 Libras ¿Sí? Entonces lo que yo tengo acá Sería el valor De la fuerza resultante Mira Así de sencillo Ya tengo mi primera respuesta Para este problema Mira La fuerza resultante 1,281 libras Ya está Ahora Veamos nosotros por acá Lo que ahora me pide El cual es La ubicación Del centro De presión ¿Sí? El CP Entonces Ese CP Se encuentra en este caso Por debajo Del centro Y ¿Sí? Como es una figura regular Se puede decir Como este es un eje X Este es un eje X Este es el eje Y Simplemente Una figura regular Con respecto a X Y con respecto a Y Simplemente En el eje XX Yo voy a tener Una simetría Al igual que en Y Pero La fuerza hidrostática Actúa por Por debajo Del centro Y ¿Por qué? Porque va variando Linealmente Por lo tanto El centro de presión Se encuentra por debajo En este caso Del centro Y La cual se encuentra Contenida En la línea De inclinación De la superficie Que en este caso Se encuentra en contacto Con el fluido ¿No? Entonces A ver Voy a borrar este Z Voy a borrarlo Este de aquí También lo voy a borrar ¿Sí? Vamos a borrar todo esto Y vamos a tener en cuenta Ahora El CP El cual Si yo proyecto Por acá Mira Por acá Yo proyecto Acá En este punto de aquí Es donde debe actuar En este caso La fuerza resultante ¿No? Entonces yo voy a tener por acá Si ve De esta manera Mira Acá va a actuar ¿Quién? La fuerza resultante ¿Dónde? En el centro de presión En CP ¿No? Ahora Si yo mido esto Bueno Yo voy a proyectar Mira Proyecto Esta línea Inclinada Y lo intersecto Con la superficie Libre del fluido Vamos a intersectarlo Aquí En un determinado punto Este ángulo De aquí ¿Cuánto es? 45 Ya lo había dicho Ahora Yo tengo aquí Dos medidas ¿Sí? Mira La primera medida Es Desde el centroide ¿Sí? Voy a tomar esta línea De aquí Desde el centroide Y acá también Otra línea paralela ¿Sí? Entonces desde el centroide Hasta La otra línea auxiliar ¿Qué voy a tener yo? Esto es lo que se le conoce Como El Y rayita ¿Sí? Mientras que Desde En este caso El centro De presión Donde actúa La fuerza resultante ¿Yo qué tengo? También voy a tener Otra distancia Pero lo cual A esto ya se le conoce Como El YP ¿Sí? El YP Sería este de aquí Entonces Ese YP ¿Cómo se calcula? El YP Nada más es igual Al centroide O sea El Y rayita Más El momento de inercia Con respecto al centroide Con respecto a este eje X X ¿Sí? Esto dividido Entre Y rayita Multiplicado por el área ¿No? Lo primero Lo primero es calcular aquí El Y rayita ¿No? El Y rayita Si me doy cuenta Mira Parte desde aquí Hasta el punto de intersección ¿No? Aquí Aquí está el Y rayita ¿Sí o no? Mira Entonces Y rayita Es la hipotenusa De todo esto Por lo tanto Si yo lo grafico Mira Voy a tener yo De esta manera Mira ¿Sí? Aproximadamente Por acá 45 Y el de acá Sería el Y rayita ¿No? Acá Y acá está la superficie libre ¿No? Este es todo este triángulo Este de aquí ¿Quién es? El H sub C Este ángulo de aquí ¿Cuánto es? 90 ¿Por qué? Porque es perpendicular A la superficie libre ¿No? Entonces El Y rayita Simplemente sería igual ¿A qué cosa? Al H sub C Dividido entre el seno de 45 Por lo tanto El Y rayita ¿Cuánto me queda? El H sub C ¿Cuánto me ha salido? 6,535 Dividido entre el seno de 45 ¿No? Entonces por lo tanto El Y rayita Me debe dar Un valor de 9,24 con 2 Aproximadamente Pies Ese es el valor Del Y rayita Entonces ya tengo Este primer valor El área Pues ya lo he calculado Al principio Me hace falta conocer El momento de inercia ¿Sí? A ver El momento de inercia Se hace con respecto Al centroide ¿Sí? Es decir Que si yo lo tengo De esta manera Mira Esta es la ventana De vidrio A la que estoy dibujando ¿Sí? ¿Qué voy a tener yo por acá? Simplemente Parto en los dos ejes Acá está el centroide Y por aquí abajo Va a estar el CP Acá hay un eje XX ¿No? Acá va a estar el eje Y Entonces Ese momento de inercia Se hace con respecto Al centroide Entonces Ese momento de inercia XX Sería igual nada más Al momento de inercia De Una superficie Circular ¿Sí o no? Entonces ¿A qué es igual El momento de inercia De una superficie circular? Pi cuartos Por el radio A la cuarta ¿Sí? Entonces de aquí Mira Este momento de inercia XX ¿Cómo me queda? Me queda Pi cuartos El radio Bueno El diámetro me dicen Que es dos pies Por lo tanto El radio sería la mitad Un pie ¿Sí o no? Y estoy aquí Elevado a la cuarta Por lo tanto El momento de inercia XX Me debe quedar De un valor de 0,785 Pieza la cuarta Y lo tengo por acá ¿Sí? Entonces Ahora Lo que me hace falta Nada más a mí Sería Reemplazar En la ecuación principal La cual es esta de aquí Mira ¿Sí? Tengo que reemplazarlo Nada más Entonces coloco por acá Reemplazando ¿Sí? Entonces A ver Veamos por acá S.Y.P Me queda El Y rayita O el de C También se le conoce Longitud del centroide Medida hasta la superficie libre Simplemente me queda igual A El Y rayita 9,242 En este caso En unidad de pies Más Momento de inercia 0,785 Pieza la cuarta Dividido Entre el Y rayita Nuevamente 9,242 pies Multiplicado Por el área El área La hemos calculado al principio 3,142 pies cuadrados Entonces de aquí Es donde me debe Determinar a mi Cuanto es el valor De ese YP El cual me debe dar Un valor aproximado De 9,27 pies ¿Sí? Entonces Este sería el valor Del YP Ya está Mira Esto también es lo conocido Como el LP Según la bibliografía Del mod ¿Sí? Bien entonces Veamos ahora por acá También esta última Parte La cual me dice La distancia Entre el centroide Y el centro de presión ¿Sí? Esta pequeña distancia Que los contiene Y en este caso Sería La distancia Entre C Y el CP Nada más sería Una diferencia Como podemos observarlo Simplemente sería El YP Menos el Y rayita ¿No? Ese sería en este caso El valor de E ¿No? Esta distancia de aquí Yo lo tomo así Como un E ¿Sí? Entonces ese E Es la diferencia Entre el YP Menos el Y rayita ¿YP cuánto es? YP 9,27 Y el Y rayita 9,242 El cual me da a mí Un valor para E De 0,028 Pi Ese es el valor de E O también Lo conocido Según la bibliografía Del mod Esto es a lo que se le conoce Como la diferencia ¿No? De LP Menos el LC ¿No? El LC también se le conoce aquí Al Y rayita ¿No? LC Y el K Lo conoce como LP ¿No? Yo lo trabajo con el Y Nada más de esa manera Entonces Hasta aquí nosotros tendríamos A ver Vamos a resaltarlo El YP Su valor Y el E También de ambos su valor ¿No? Obviamente también ya hemos calculado La fuerza resultante El cual nosotros tenemos aquí Las tres respuestas Para este problema ¡Gracias!